El Mudejar Aragonés tiene en Albalate del Arzobispo uno de sus mejores ejemplos y es la Torre de la Iglesia de la Asunción, compuesta de cinco cuerpos decorados por cerámica y por ladrillo, uno de los principales motivos de la decoración Mudejar. Además, el patrimonio de Albalate cuenta con la Torreta del Castillo, que data de en torno al siglo XVI, que también se considera como un resto del arte Mudejar. Tanto la iglesia, la Torre de la Iglesia como el Castillo fueron declarados Bien de Interés Cultural.